Estos son los 120 segundos del Gato, nuestra final de fútbol colombiano, gran final de fútbol colombiano, tanto en Medellín como en Ibagué. Partidos con ambición, trabajo táctico, entrega, una de las finales más parejas que hemos visto durante mucho tiempo en nuestro país. Con dos equipos colombianos importantes, va la de Nacional que era el cuadro de Porto Estolima, pero lo interesante y llamativo es la manera como por fin volvimos a ver una final pareja. Tolima no es campeón por errores individuales, Tolima no es campeón por incapacidad de algunos elementos. En el atanasio de su arquero Domínguez y en Ibagué, por Dios, Cataño no puede comerse ese penalti. Tienes que pegarle duro Cataño y aparte de eso, Roja. Ahora, esto desestabilizó totalmente al equipo del profesor Hernán Torres. No quiero quitarle méritos al trabajo realizado por el cuadro atlético nacional, que con cuatro o cinco, cinco llegadas, tres o cuatro en territorio paisa, dos o tres en Ibagué, fue suficiente. Contundente el equipo de Hernán Darío Herrera, que no se encontraba en el terreno del juego porque estaba haciendo superar con una de sus líneas por el cuadro de Porto Estolima. Muy buen trabajo táctico de Hernán, que se desajusta, reitero, por las fallas reiterativas individuales de sus elementos. Domínguez y Cataño. Cataño no se puede comer un penalti, reitero, no se lo puede comer. Y cuando Gio ingresó, teniendo ya un jugador más, el cuadro verdolaga le dio manejo en la parte atacante, tiene un jugador más, y con esto fue suficiente para quedar campeón. Yo me pregunto cómo Lucumí no pudo jugar en nacional, y cómo Lucumí no pudo jugar en el América como juega con este cuadro de Porto Estolima. Pero, cuando Hernán Torres lo tiene, es un jugador suficiente, Ureña también, celebra el cuadro antioqueño, una final que, reitero, fue muy pareja, y que lo dejó perder el Tolima por individualidades, sin quitarle méritos al triunfo verdolaga. Un abrazo para todos, feliz noche, dale recto y comparte.